Se mantiene a la baja el número de pacientes hospitalizados por coronavirus en la entidad al bajar de lunes para martes de 592 a 589. El descenso se registra desde hace 10 días, informó la Secretaría de Salud de Estatal al confirmar 388 nuevos casos, con lo que Tabasco llega a los 22.911 contagios. Del total de casos acumulados, 18.891 se han recuperado, 269 más que el 3 de agosto, 2.083 han fallecido y 1.491 son los casos activos. De los 589 hospitalizados por algún padecimiento respiratorio, 269 confirmaron tener COVID-19, 20 resultaron negativos y 300 esperan resultados de laboratorio. Los pacientes hospitalizados por institución se encuentran de la siguiente manera, 184 en el Juan Grahan, 109 en el IMSS, 66 en el ICET, 62 en el de Pemex, 40 en la unidad de cirugía ambulatoria en el Hospital Rovirosa, 31 en el Issste, 26 en el Hospital General de Comalcalco, 15 en el Hospital de Tenosique, 14 en el Maximiliano Dorantes, 12 en el Militar de Villahermosa, 11 en el Hospital Aír, 7 en el de la Mujer, 4 en el Ángeles y en el del Niño, 13 en la Unidad Hospitalaria Temprana de Tabasco y 1 en el Militar de Tenosique. Los casos por municipio, Centro llega a los 10.499, 250 más que lunes, Nacajuca 1.788, Macuspana 1.396, Cárdenas 1.254, Cunduacán 964, Jalpa de Méndez 963, Comalcalco 920, Tenosique 795, Huimanguillo 643, Paraíso 632, Teapa 572, Balancán 518, Centla 509, Tacotalpa 423, Jalapa 392, Emiliano Zapata 374 y Jonuta 269. Noticias TVT.